Estamos en amarillo, pero la puntuación se subió de 11 a 14, es decir, nos estamos acercando al límite de 15 y pasar a 16, pues podría ser una situación de descuido, no estamos descendiendo tan rápido como quisiéramos en los casos, pues sí nos tiene que alarmar, porque pareciera que la gente va tomando más confianza y ya algunos se animan a hacer fiestas, por ejemplo, y decirle a la población, exhortarles a que no lo hagamos, no pongamos en riesgo nuestra salud, de que no nos excedamos en la confianza, vimos que se reportaron fiestas en el puerto y es preocupante porque ahí en el puerto es precisamente donde se sigue manteniendo el alto número de casos activos y el de acumulados, pues ya ni se diga, pero de activos y por lo tanto, pues quisiéramos en estos días repetir el exhorto a la población, no nos confiemos, regresemos a la nueva normalidad cumpliendo las medidas sanitarias del Comité Técnico de Salud.